Y os traigo otra vez Crash Bandicoot para todos vosotros el cuarto episodio ya Y si no recuerdo mal hemos hecho ya todas las pantallas de la segunda zona así que nos toca el jefe Me parece que para el jefe era correcto quedarse quieto y decirle que queremos ir para arriba Para arriba No, no, no recuerdo como era el segundo jefe Hace bastante que no subía vídeo de Crash Y... hostia, son dos Ajá La cosa se nos complica, ¿no? Vale Hostia, dos son multitud, ¿eh? Vale, suerte tenemos la mano Vale No sé si puedo darle a él No, no puedo darle Ah, no puedo darle Vale, ahora, 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 ahora Vale, entiendo, 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 entiendo No Vale, o sea Vale, entendido A él no puedo, a él, o sea Al, al, al que está en medio no puedo darle Al otro sí Vale, joder, pero no te acerques tanto Vale Ahí le he hecho pupilla Tenemos un problema Y es que ahora ya no nos queda máscara Tenemos que vigilar con eso Joder Vale, 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 vale Ojo, ojo Este volverá a dar vueltas Tenemos que ir esquivándolo De momento no viene para aquí, así que Vale ¡Jop! Perfecto Hay que vigilar con las cuchillas Porque Vale Esto es relativamente fácil Porque bueno Es ir girando Y ya está Me refiero no No le veo ninguna dificultad Vale Hay que esquivar ahora, eh ¡Ojo! ¡Oh! ¡No! Pero que he hecho ahora mal ¿Por qué? ¡No! O sea, no puedo acercarme al centro Pero para nada Porque es que si no pringo A saco ¡Oh! Me he cagado Vale, 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 vale Carambola Vale Tenemos ahora la máscara Otra vez El problema es esto Que no le puedo dar Creo, ¿no? Así que puedo No puedo No puedo Es que no le puedo dar Si no pierdo vida ¡Qué mierda! Vale Ojo 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 Vale Yo no sé No entiendo Cómo puedo sacarle vida Haciendo esto Pero bueno Vale Vamos esquivando Yo no sé De dónde salen tantas hachas Tampoco No sé Es muy raro todo Vale Última va Cuidado Cuidado ¡Ah! Vale, ahora entiendo Ahora lanza hachas A la parte Vale, bien, bien, bien Un poco más de dificultad Vale, vale, genial Toma 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 Perfecto No sé si se va a complicar más la cosa O ya se acabó Bien Vale, 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 vale Bueno, ha costado Ha costado Podría haberme costado mucho menos Pero... Me gusta complicarme la vida La verdad es que sí Vale No sé cómo será la próxima zona Uff, mucha agua Veo aquí No me gusta Cortex ¿Me vas a hablar? Cortex Muy bonito Crash Es evidente que los hermanos Kimodo Carecen de tu entereza No es el momento de hacerse el valiente Aún quedan muchos cristales Recuerda El mundo cuenta contigo Que mentiroso Vale Vamos a esta primera Mismo A ver que nos encontramos ¿Será un mapa diferente Por fin? ¿O qué? Tiene pinta que... Oh no, es de estas Que no me gustan nada ¿Verdad? Uff Aquí voy a morir mucho Es que lo veo Hop Hola, hola, hola Uy, uy, uy La cosa empieza fuerte Perfecto Odio Todos los mapas de agua En todos los videojuegos ¿Eh? Porque complica Uy Uff, uff, uff La piraña esa Hop 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 Uy, uy, uy Hop Vale Por favor Una máscara Aku, aku ¿Dónde estás? Ayúdame Estamos cogiendo las cajas Aunque creo que No podremos cogerlas todas Hop ¡Ah! Mira, acabo de comer De cabeza Madre mía Vale, perfecto Volvamos a intentarlo ¿Cómo vamos de vidas? ¿Hucho vidas solo me quedan? Uff ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oh, venga ya, hombre ¡Hop! Vale Vale La cosa se nos complica Y ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora ¡Hurray! Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, tengo que saltar ¡Hop! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, bien Bien, 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 bien Hipopótamo Saltamos Vale Vale Vale, vale, perfecto Tenemos un bonus Esto nos va a ayudar mucho Porque necesitamos vidas Urgentísimamente Vale, esto se va Adiós Vale Manzanitas TNT Ojo Vale Hostia ¿Cómo era eso? Así, ¿no? Vale ¡Eh! ¡Hop! ¡Eh! Oye No es así Vale, sí Vale Manzanas Una caja Otra caja ¡Una vida! ¡Qué bien! Una Dos Bien Quitamos esto Perfecto Un bonus perfecto Con dos vidas de regalo Vale Seguimos teniendo Pocas vidas Por lo que es este juego Pues se nos va a complicar El asunto más Hop 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 Y máscara Perfecto Máscara dorada Hop Vale 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 No Ya era demasiado bonito El cristal Mío Vale Salta Bien Checkpoint De momento ya hemos estado al asco Vale, tengo que hacer dos Dos recorridos, ¿verdad? Uno Vale Y dos Vale Las plantas carnívoras estas ya les tenemos pillado el truco Y ahora tenemos que ir marcha atrás Que es lo que más cuesta en este juego Es bastante complicado Pero bueno De momento vamos bien Llevamos muchas cajas A ver si las podemos Vale A ver si las podemos conseguir todas Una, dos y Tres Bien 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 Oye, que lo tenemos muy bien De momento Se acabó ¿En serio? Dime que sí Si Tenemos el cristal No me lo esperaba De verdad No me lo puedo creer Que bien Madre mía Lo hemos hecho Hemos hecho un perfecto Chicos A tope Ay, pero falta otro cristal ¿Y dónde está? Eso no lo he visto Estaría escondido Bueno, célebralo Crash La máscara también Podría bailar Ha, 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 ha Ha ¿Nos van a hablar? No Por cierto Me he olvidado deciros Que bueno Esta vez no tengo la cámara Por motivos Y bueno Más que nada Pues es un poco diferente Lo sé Pero no creo que resulte Mucha molestia Al menos por una vez Que no esté ahí Mi rostro Mi geto ahí Enfocando ¿Nieve? O O nieve Nieve Vale, vale Nieve ¿Qué tenemos aquí? Vale Vale ¡Oh! Sí, es una de estas de losito Estas cuestan, eh Estas cuestan Hop Y sobre todo ¡Uf! Lo que va a costar más ¿Sabéis qué es? Será pillar todas las cajas Vale Salta Perfecto Aunque si lo hacemos bien Podemos conseguir muchas vidas aquí Uno Salta Salta ¡Uyuyuyuyuy! Uyuyuyuyuy ¡Checkpoint, por favor! Gracias ¡Ah! ¡Ah! Hulo, otra manera de palmarla ¡Pobre osito! Está ahí del plan... Vale, esto va a costar porque... ¡Oh, nooo!! Mierda Como solo... como... Bien Una caja, ¿eh? Me he dejado Y puede ser una putada Muy grande Pero bueno Si... Uy, uy, uy Si vemos que es por una caja Ya lo volveremos a hacer por... Oye, hay gente ahí Eso no puede ser Vale Hay que saltar ¡Hay que saltar! ¡Uf! Se complica Cristal, importantísimo Salta, salta Por aquí ¡Salta! ¡Oh! Muy difícil Es muy difícil esto A ver, volvemos Tal Recto Vamos por aquí Cogemos Hay que saltar Y aquí hay que saltar Vale Volvemos a coger caja Doble salto Hay que ir por aquí Y saltar Vale ¡Pero que no! ¿Pero cómo? A ver, me... ¿Me podéis explicar? ¿Me podéis explicar cómo coño llego allí? Está muy mal el asunto este ¡Hop! ¡Hop! Vale Tiramos por aquí Salta 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 al checkpoint Gracias ¡Uy! ¡Me ha engañado! ¡Malditos! ¡Me han engañado! ¿Habéis visto que los dos tíos son iguales? Vale Este Aquí Y este aquí Vale Las ballenas ya las tenemos controlado ¡Ah! No, sí Ya veréis que... Ya veréis como... Me he quedado sin cristal por una caja Es que lo veo, ¿eh? ¡Hop! ¡Hop! ¡Uy! 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 ¡Por una caja, chicos! ¡Por una caja! ¿Me podrías explicar qué es esta caja verde? ¿O para qué sirve? Mirar Por una ¡Qué rabia! Bueno Ya lo volveremos a intentar Vale Esto de momento es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo No sé si Cortex me va a decir algo Yo creo que no Sí, me dice algo O Cortex o quien sea A ver quién es Crash Gracias a Dios He accedido a la computadora de Cortex Y he encontrado planos para un Cortex-Vortex mejorado Y una estación espacial sospechosa Me parece que Cortex va Bueno, que sí Que es el malo O sea No tiene otra Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like Compartir Sobre todo comentar Cualquier consejo que me queráis dar Yo lo voy a leer Y contestar enseguida Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!